El analista político Edgar Parrales afirma que mientras se sigan violentando los derechos humanos de los nicaragüenses, la presión internacional va a continuar. Y el gobierno nicaragüense, sino que más bien ha incrementado la represión y los acosos al pueblo y concretamente no solamente con la represión militar y policial, sino también con la formulación y aprobación de leyes que restringen de una o de otra manera los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. Esto de hoy se ha manifestado como oídos sordos a todas estas situaciones y más bien en vez de responder en una forma positiva, proactiva, ha respondido de seguir sofocando al pueblo de Nicaragua, ya sea con represión militar, ya sea con leyes restrictivas. Asimismo se refirió al proyecto de ley que interpusieron senadores estadounidenses. Entre otras cosas tiene nueve puntos esenciales. Ampliar las restricciones que ya están establecidas en Nicaragua para obtener préstamos de instituciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Ampliar las restricciones para hacer mucho menos posible la consecución de fondos, dejando solamente a salvo los préstamos o fondos para asuntos, digamos, que tienen interés vital para la población nicaragüense. Obviamente, que digamos, si hay restricciones para préstamos, pues en alguna medida afectará al pueblo, ¿verdad? Pero indirectamente. Aunque se pone a salvo que no se van a restringir los préstamos que son para proyección social, eso no, ¿verdad? Nada más que ya este país ha tomado ya de hace rato, ya ha tomado la decisión de esos préstamos que da para proyección al pueblo, no dárselos directamente al gobierno, sino hacer que los manejen los donantes, o sea, ya sea el Banco Mundial, ya sea el Banco Interamericano, que esas instancias manejen esos fondos para que no haya filtraciones. Noticias 12, Darlen Tellez.